¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Yo soy Estela Kat y ya estoy por aquí con ustedes en un videíto más. Y bueno, pues ya estamos en otoño. Esta estación me encanta. De hecho, lo que es otoño-invierno son de mis estaciones favoritas del año. De hecho, todas las estaciones del año me gustan, pero siento que disfruto más lo que es el otoño-invierno. El día de hoy les mostraré algunos labiales, algunas tonalidades que siento que van a quedar perfectas para este otoño. Simplemente son unas sugerencias y son labiales de diferentes marcas de catálogo que ya saben que yo manejo. Así que comencemos. Comenzaré con las tonalidades rojizas que me gustan ahorita como para otoño. Y voy a comenzar mostrándoles el tono que es el tono rojo velvet. Es de esta línea hidratante de abón. La verdad es que me gustaría recomendarles este labial ya que es cremosito y ahorita como que con el cambio del clima a muchas se nos resecan los labios. Entonces siento que este labial quedaría perfecto para ahorita, para esta temporada. Y quiero que vean cómo se ve esta tonalidad. Me gusta mucho. Siento que queda genial para esta temporada de otoño. Aparte de que es cremosito y pues no te va a resecar los labios. Pasemos a la siguiente tonalidad. Pero si a ti te gustan las tonalidades mate, entonces te recomiendo este que es de los Matte Matte de Arabella. Vean qué bonito está este tono. Y bueno chicas, pues así se ve esta tonalidad. Si es que a ti te gustan los tonos matte, te recomiendo esta tonalidad. Está muy bonito. E igual siento que combina prácticamente con todo. Pasemos a los tonos cafecitos. Este tono yo se los mostré recientemente. Vean, este es de la línea de los Flormar Ultra Matte Capuchino. Algo que me gustó es que la textura es cremosita y no reseca para nada los labios. Y bueno pues como ustedes pueden ver el tono está hermoso, me encantó. Y como les comento, pues no reseca para nada los labios y es matte. Este es el tono memorable Mauve. Y bueno, este es de la línea de los Power Stay de Abom. Vean qué bonito tono. Igual siento que queda perfecto para este otoño. Si a ti te gustan las tonalidades satinaditas, más cremositas, te recomiendo este que es el tono bronce triazur de la línea de los Ultra Creamy de Abom. La verdad es que es un tono muy bonito que me gusta. A pesar de que yo utilizo más lo que son las tonalidades mate, siento que este tono está hermoso. Me encanta. Si tú eres de las chicas que no pueden dejar las tonalidades rositas, te recomiendo este tono. Este es el tono So Fancy de la línea Infinity Lipstick de Flormar. Vean, es un rosita que siento que queda ideal ahorita para otoño. Como entre rosita y lila, se ve muy bonito. Así se ve esta tonalidad. Pero si a ti te gustan las tonalidades más atrevidas, más intensas, te recomiendo esta tonalidad. Este labial es de la línea Power Stay de Barra de Abom. Y bueno, este es el tono Heavy Duty Plume. Vean, es un morado bien intenso. Como pueden ver, es un tono moradito bien intenso. A mí la verdad me gusta cómo se ve. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Usarían tono moradito? Déjenme por aquí sus comentarios. Por último, en tonalidad atrevida, tenemos lo que es este tono, que es el tono Jungle Green. Igual esta línea Infinity Lipstick Flormar. Vean, pues así se ve este tono. Como les comento, estas dos últimas, pues ya son tonalidades que yo siento que son un poquito más atrevidas. Pero que igual van con la temporada. Y por último, este tono no nos puede faltar. Este tono de labial es de los de reciente lanzamiento de esta línea Power Stay. Y es el tono este que está por aquí. Aquí se los voy a dejar en pantalla. Vean qué bonito está. Bien intenso. Bueno chicas, pues estas son las tonalidades que a mí me gustaría recomendarles para este otoño. Que no les falten estos tonos en su colección de labiales. Y si ustedes llegaron hasta aquí, hasta el final del video, háganmelo saber con este emoji de labial, por favor. Y si quieren una segunda parte, también déjenmelo por aquí en los comentarios. Nos estamos viendo en un siguiente videito. No te olvides de ayudarme a compartir, suscribirte y activar la campanita. Bye bye.